Juan Carlos Castro, responsable del curso de platería que se dicta en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, nos da detalles de las nuevas herramientas adquiridas para el curso. Estamos dictando las clases de platería con un par de novedades. Nos mudamos acá después de estar en la calle Sarmiento. La idea es que este año va a haber un taller de platería que está desdoblado en dos días. Los días martes de 9 a 13 y los días sábados de 9 a 13. Los días martes estoy yo, los días sábados está Julián. La idea es que haya con esta apertura horaria más posibilidades para los vecinos de Maipú y la zona de concurrir. Los días martes un día de semana, un día laborable a veces se complica, los días sábados es más accesible. Es un lugar lindo el que nos han dado, tenemos espacio para trabajar en las mesas y tenemos un anexo donde tenemos la pulidora, la cizalla, la agujereadora de banco. Está más repartida la cosa, es más funcional. Y, bueno, una invitación a los que vean esto para que concurran. Tiene una salida laboral interesante, es dinámico el taller, es un horario abierto en los dos días donde uno no tiene la obligación de concurrir las cuatro horas, sino que puede venir, estar una hora, dos horas y dar la alternativa de venir los dos días también. Y con respecto a la Secretaría de Cultura, tenemos que decir que estamos muy agradecidos con Julián porque se ha hecho una adquisición de herramientas nuevas, se ha comprado otro soplete, se han comprado más arcos de calar y fundamentalmente algunas herramientas que son muy útiles como mandriles para cabos de cuchillo y vaineros para hacer las vainas de metal, así como un embutidor muy bueno, grande, con 24 embutidores, que es una herramienta cara, que no todos los que vienen a aprender pueden adquirirla, pero que al estar a disposición en la Secretaría de Cultura les va a permitir llevar adelante las piezas que van haciendo con posibilidades de incrementar las técnicas y de hacerlas mucho más completas. Es una adquisición muy importante para el taller y fundamentalmente los alumnos también tienen la responsabilidad de apoyar el taller combinando con las autoridades de la Secretaría de Cultura los horarios en que pueden venir a utilizarlas, que no sean solamente los días de los talleres, quizá al estar la agujereadora, al estar la pulidora, al estar la sisaya, al estar las herramientas de banco, se pueda complementar en algún otro día para que puedan venir a utilizarlas.